El Rojinegro.com Comparte tu pasión Bueno, algunas cosas que a mí me sirvieron para conducir, ¿no? Algunas yo podría decir, ¿qué me sirvió para conducir? La religión, especialmente la católica, tiene cuatro ejes antagónicos Culpa y castigo Te señalo el error y te obligo a castigo Bueno, bien el procedimiento, ¿no? ¿Qué hiciste? Bueno, ah, tanto al Padre Nuestro Culpa y castigo Pero a su vez tiene también amor y perdón Que son dos ejes de la religión menos visibles Es decir, el castigo está mucho más en la superficie que el perdón Y la culpa mucho más en la superficie que el amor A mí para dirigir, empecé de otro modo Pero con el tiempo me da cuenta Me di cuenta que perdonar mejora Y querer al futbolista lo mejora Esas son dos cosas que yo no tengo la más mínima duda Si lo quiero y por quererlo lo perdono Es mejor que si lo castigo y lo acuso Cuando uno mira las escalas de las cosas que producen felicidad Querer y ser querido es una de las cosas que más felicidad le producen a los seres humanos Claramente los valores materiales están en un cierre Obviamente valores materiales No me refiero a aquel que no ha resuelto las necesidades básicas Pero aquel que resolvió las necesidades primarias básicas Los valores materiales están en el puesto 8 o 9 La pureza de la emoción, el amistad, el placer estético Hay un montón de cuestiones que son antes que los valores materiales Y los primeros son querer y ser querido Entonces para conducir un grupo es fundamental lograr querer al que uno conduce Y también lograr que haya cierto... La palabra respeto y afecto aquí funcionan casi como sinónimo ¿Cómo se produce eso? Porque son 20 personas Son muchas A mí me tocó vivir 4 años en Chile Y Chile es un país que le va muy bien Y yo traté de darme cuenta por qué les iba bien Y les iba bien por algo que nosotros describiremos como hipocresía Como falsedad Que es ponerse de acuerdo Que es soldallar las diferencias con el 8 Entonces hay muchas cosas que sienten y que no dicen que sienten Y uno dice, bueno, por eso hipocresía, sobre todo para los argentinos que somos confrontativos Pero eso les permite ir en un mismo sentido Para ir en un mismo sentido hay que tener un margen mínimo de esta incidencia Esto no es el fútbol o las actividades colectivas No son una familia donde el grado de coincidencia tiene que ser muy alto El respeto tiene que ser muy alto Es decir, uno no le exige a la relación con la mujer que elige como esposa Tan pocas coincidencias como le exige a la relación de los ciudadanos de un país O los de un equipo de fútbol Pero sí hay que coincidir Entonces cuando uno tiene X cantidad de jugadores de fútbol Lo que debe hacer es decir, bueno, mira En esto debe, bueno, esto es lo que me parece a mí En esto coincidimos todos Las coincidencias siempre tienen que ver con el comportamiento Con los valores, con la conducta Con las virtudes que nosotros reconocer Entonces, de aquí en adelante es zona libre Zona independiente No observamos la totalidad de la conducta Pero sí, hay un sector que después es conductor Y los conducidos le ponen el nombre de todo Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me tocó dirigir a Saldania Que era un lateral de derecho de Nunes Extraordinario Pero era manso No le gustaba Que lo suyo se notara demasiado Era mucho más jugador Que al reconocimiento que generó Pero nosotros no pensábamos que él era muy feliz Porque no le sacaba rédito A su condición Y no hacía evidente Su capacidad de brillar Nosotros le admirábamos la discreción Le admirábamos la humildad Entonces Eso es zona de coincidencia Zona de coincidencia Es decir, bueno, mirá Estas virtudes no se negocian O sos así O no sos En términos de participación Entonces así uno genera Respecto Respecto y afecto Que les insisto Es muy importante lograr Que un equipo funcione así Tan importante Yo también les voy a hacer otra Otra referencia También los jugadores Cuando vos le vendés afecto Se dan cuenta Ellos se dan cuenta Jugolistas Como todo ser humano Lo que dicen es Queremos de verdad No solamente Para que Para que gane Fútbolista Y cualquier futbolista Dice yo quiero que me quieras Para poder ganar No que me quieras Porque gané Que hay una gran diferencia Si hay algo Que a todos los que estamos En el fútbol Nos talagra Es la frase Cuando vos vas a la cancha Que con la que te cruzó Te dice Hay que ganar Es como una advertencia Y vos que tenés Todo un fenómeno interior De tener que responder A la expectativa de todo Dice Puta Cómo no voy a creer ganar Es una advertencia Yo me acuerdo Yo tengo un gran respeto Por Eduardo Benicio Que es un tipo extraordinario Un sabio de verdad Dentro de lo que le pudo Un poco Da para exagerar Y él Cuando yo empecé A dirigir la selección Él era futbolista Y me dice La selección argentina Tiene un solo problema Me dice Cuando uno sale De Seiza Y llega a la cancha River Para un partido de eliminatoria Ahí viene Y te pone una piedra Que pesa 15 mil kilos Y solamente Vos te la sacás De piedra encima Si ganaste Bueno Los partidos de eliminatoria Argentina no pierde nunca En cancha River Siempre gana Entonces vos vas con eso Y si no escuchas No será que esta va a ser la vez En que no va a suceder Lo que uno desea ¿No es cierto? Entonces Esa carga De tener que soportar La ilusión De tanta gente ¿No? Yo les decía ¿Por qué lo emotivo Es tan importante? El fútbol Desde mi opinión Se van jugando Distintos partidos De uno solo El primer partido Es el partido De la técnica ¿Quién es mejor? Si el otro es mejor que yo Es muy difícil Que yo le dame Esa diferencia De mejor y peor Es muy difícil Saltar Vamos a pensar Que empate ese partido El segundo partido Es el partido De la preparación física Si somos iguales Pero uno corre más que otro Gana el que corre más Siempre que seamos iguales aquí ¿No? O parecido Obviamente ¿No? Que hasta La suerte Después hay un partido Que es el partido De lo anímico Y el partido El partido El anímico Lo que hace ¿Vieron cuando uno Lo que hace casado Que sopla la brasa Para sacarle La 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 ceniza Y para que retome El color Y el calor Y el calor Que emite Bueno Lo anímico Opera así Sobre la técnica Y sobre la preparación física Yo dispongo mejor De mis gestos Y de mi sabiduría Con los pies Y de las decisiones Y corro más Según el plano Anímico Y luego Cuando todos estos partidos Están empatados Gana el que está Más organizado Aquel que ha pensado más Y ha trabajado más Para resolver cosas Que ya no Ya no las resuelve Ni el corazón Ni la preparación Ni los recursos Sino Haber imaginado Que tal cosa Va a suceder Prestablecer Respuestas La pelota detenida Es un ejemplo De eso Preparar Respuestas Y bueno La organización Aparece como Como el El cuarto elemento Que define esto Pero claro El plano anímico Es un plano Muy 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 importante Muy importante Porque activa Todo esto Miren Yo cuando hablo así Digo Yo les voy a leer Lo que para mí Es el fútbol Por eso un poco Me avergüenza Dividirlo Y segmentarlo Y explicarlo Tanto Lo dejé para el final Pero Se los digo ahora Éramos todos Muy amigos Nos gustaba Jugar juntos La pasábamos Bien reunidos Intentábamos Hacerlo Lo mejor posible Atacar mucho Y luego Recuperarla Con la ilusión De volver a atacar Y esperábamos La compañía De la suerte Es el fútbol Muchachos Y cada uno De ustedes Que ha tenido Un juego Con el fútbol Sabe que esto Tiene que ver Con el sábado A la tarde Con el partido De los amigos Con el picado Y que es aplicable También Al que jugamos Ahora De veterano Porque Más allá De toda esta Segmentación Para tratar De entender algo El fútbol Es eso Jugamos entre amigos La queremos Hay una frase Que dice Perder con amigos Antes que ganar Con desconocidos Que también Son todas Son todas Formas de mirarlo Al deporte Y de De no perder La raíz De no perder La vinculación Con la raíz A mí me tocó A ver si Bueno Ya va a llegar La forma De referirme A esto A mí Yo le decía De la necesidad De actuar Naturalmente La necesidad De ser auténtico Acá en Santa Fe Pasó una cosa Que a mí me sirvió Mucho Como para Para ilustrar La necesidad De autenticidad Se jugaba Creo que un ascenso A lo mejor Bueno Las anécdotas Van pasando Y se van deformando Pero algo de verdad Como estoy en el lugar Donde pasó Capaz que usted me dice No Me está diciendo Me está contando más Hicieron un video A los jugadores De unión Para jugar un partido Que significaba el ascenso Había aparecía La madre La novia Los hinches Los jugadores Antes del partido Lloraban Se motivaron Entraron a la cancha Y descendieron Más o menos así Después Todos los que estuvimos Nos enteramos Empezamos a hacer videos Para que los jugadores Corrieran como locos Y los jugadores Terminan diciendo Bueno Vamos que ahora Vamos a llorar un rato Como decían Me manipulan A través De recursos Esa manipulación El futbolista A la larga No la tome Puede ser efectivo Corto Pero a la larga No la tome Después Volviendo A la preparación Anímica Todo aquel Conduce Responsable De la preparación Anímica Eso también Me parece Nunca Un entrenador Puede desligarse De la motivación Con que sus futbolistas Asumen La competencia Cuando los futbolistas No Cuando los futbolistas Dicen Vamos a meter Vamos a correr Vamos a involucrarnos Actitud Todas cosas Sumas de palabras Esa es una Es un área Donde el entrenador Es responsable Donde no puede Atribuir La responsabilidad La responsabilidad A otra Aparte Los antecedentes Las trayectorias Las capacidades Este entrenador Que tiene antecedentes Que tiene trayectorias Que tiene capacidades Todo eso Se activa Con la preparación Anímica Y el entrenador Es el responsable De detectar eso De lograr Que el equipo Ponga La capacidad De emocionarse Al servicio De un objetivo Que también Es una cosa Que yo voy Transmitiéndole Pretensiones Pero es muy difícil Lograr que esas Pretensiones Se logren Y tampoco Hay una fórmula La fórmula Tiene que ver Con que uno lo sienta Con que uno lo tramita Me pasaba Mira En los Juegos Olímpicos Nosotros jugábamos Cada rodilla Y yo sabía Perfectamente Que no podía Decir algo En una conversación En una charla Que corriera El riesgo De parecerse En un lugar común Que corriera El riesgo De que Los futbolistas Pensaran No está sintiendo Lo que dice Pero claro Jugábamos Cada dos días Y yo ya no sabía Qué decir Mi intimidad No producía Emulsiones Entonces Antes de las charlas Daba vueltas Por la Por la Villa Olímpica Y la Villa Olímpica Que es Digamos La exaltación Del deporte Mateo O la exaltación Del deporte Porque el deporte Aunque sea por dinero Cuando se compite Se vuelve a mateo Porque El dinero no actúa Mejorando A los futbolistas Eso también Es muy importante Saber El dinero No Los premios Todo ese tipo de cosas No mejora A A los jugadores Disculpenme Me voy a Voy a Tardar un poquito En buscar algo Que Que me parece Que aplica A lo que estamos diciendo Disculpenme Por segunda vez Entonces yo Me daba cuenta Que tenía que Encontrar algo Que tuviera Y yo Lo sintiera Conmovedor Porque Si yo No lo sentía Conmovedor No iba A llegar Al interior De cada jugador Hay veces Que uno Si siente Algo como Conmovedor Y no logra Llegar al jugador Lo que es imposible Es que Puedes actuando Y que el jugador Se motile El jugador Es Los seres humanos En general Percibimos Ese tipo de 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 como nos Manipuran ¿No? Después miren Otra cosa Que yo también Le di mucha Mucha importancia Era la condición De quien es el mejor Sobre todo En el mundo actual Donde ser el mejor Parece que es una Mucha Que es importantísima ¿No? Entonces El mejor Es el que tiene Más obligación Esa 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 La primera El mejor El mejor Fíjense Como funciona El mejor Tiene mucho Es mejor Por muchas Cosas Que Que Él No ha hecho Para merecer Los mejores Primero que nada Son genéticamente Mejores Uno No hace nada Por Por merecer La genética Que lo vuelve Grande De valor Entonces Los equipos De fútbol Hay una cosa Hay una cosa Que Es muy importante Que aprendan Que nada Es gratis Todo aquello Que recibís Lo tenés que Devolver Lo tenés que pagar El principio De la gente Que se funde Es aquel Que no paga Sus deudas La mayoría La mayoría La mayoría de la gente Que se funde Todo aquello Que se funden Se funden Por no pagar Sus deudas En el fútbol Es muy importante Que el que recibió La bendición genética Sepa Que eso Le genera obligación Que mucho De lo que consigue Tiene que ver Con su esfuerzo Pero mucho De lo que consiguió Era grande Entonces Está mucho más Obligado Que reclamar Que en condiciones De reclamar Licencias Permisos Prerrogativas Y A partir de eso Se empieza a hacer Todo Se empieza a construir Un mundo Firme Dentro de un equipo De fútbol ¿No?